Las recientes filtraciones de Edward Snowden revelan que la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, estadounidense fue autorizada para espiar casi en todo el mundo a excepción de solo cuatro países. Uno de los documentos revelados publicado The Washington Post muestra que la NSA tenía permiso para espiar en 193 gobiernos soberanos, así como en varias organizaciones internacionales como la Unión Europea, el Fundo Monetario Internacional y la Agencia Internacional de Energía Atómica. La legislación del proceso fue calificada de elástica por los periodistas, si las conversaciones escuchadas mencionan el tema que interesa a la agencia, aunque sea de manera indirecta, la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, CISA, por sus siglas en inglés, permite adquirir y utilizar esas conversaciones. Solo cuatro países tienen sus códigos telefónicos excluidos del sistema de vigilancia, el Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Junto con Estados Unidos forman los cinco JOS, el grupo de países con acuerdos en el dominio de la inteligencia global. Pero tampoco están completamente fuera de la observación, según los datos, los 28 territorios soberanos, por ejemplo las Islas Vírgenes Británicas, no están excluidas de la vigilancia. Según un comentario de un exfuncionario del Departamento de Defensa de Estados Unidos hecho bajo condición de anonimato, los amplios permisos de lanza en cuanto al espionaje global se deben al deseo del gobierno estadounidense de tener la posibilidad de analizar inmediatamente toda situación que se desarrolla en el mundo.